¿Qué pasa, Antonio? ¿Me pones lo de siempre? Déjame aquí las bolsas y luego las recoge. Te guardé el último cómic, ese que le gusta a tu nieto. Nadie te conoce mejor que quien está a tu lado. El comercio local da vida a tu pueblo. Cuídalo, nos beneficiamos todos. Campaña de apoyo al comercio local. Diputación de Granada en colaboración con la Cámara de Comercio y la Federación Provincial de Comercio de Granada.